Cada día al despertar Bajamos a la tienda ¡Abre! ¡Abre! En mi cuerpo siento movimientos suaves de diarrea Me preocupo y eso es algo irremediable No tienes que pensar en fallar En el banco Dowling Hoy nos va a felicitar Cuando pruebe una hamburguesa Opa, sonreír con emoción Mi préstamo extenderá Con eso nos ayudará a casa Vamos a volver con muchas ganas de crecer Feliz yo te podré abrazar Un beso y a cosita Ay, Bobby, esto sí me gusta La diarrea suave no me asusta Pues bueno Siempre fuimos dedicados y optimistas Tendremos un verano exitoso y especial Siempre que lo veo Mi corazoncito empieza a bailar Algo así Me gusta Pronto quiero que me bese Y se aleje un poquito Y ver eso que se mueve al caminar Papá Si leo la señal Es real Si él sintiera como yo Ya sería ideal Es la hora de formalizar Con él me tengo que casar Casarme no olvidenlo Pues a la escuela aún yo voy Será un romance escolar Si te gusto a ti puedo ser tu par Un dije te regalaré Y luego yo preguntaré Querido ser mi novio y compañero Si me aceptas ya saco de tu trasero Y tendremos un verano exitoso y especial Canto a mí con paz y cada día quiero más Tengo un servilletero nuevo Que inventé y revolucionará la música moderna Cada día voy tan segura Porque soy super cool Sin dudar Nada tengo que ocultar De lo que yo puedo ver Que se apodera de mi ser Por favor quiero paz Fuerte soy y muy audaz Que no mencionen mis orejas No podré ser yo sin ellas El dilema se acabó Van a ver que soy capaz Y tendremos un verano exitoso y especial Eres mejor verano exitoso y especial Eres mejor verano exitoso y especial Yo nada yo ya lo sé Y un gran abrazo te daré El mejor avivario 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 No No